Bueno, ¿y está bien, Abril? Abril, sí, ella está... Sí, bueno, nos reímos con mi compañero a veces porque... Abril es muy madura para la edad que tiene, siempre fue muy madura, y bueno, también cómo no serlo después de todo lo que atravesó, ¿viste? Oh, oh. Así que... Pero no, ella re bien, re bien, no, está re convencida de seguir una cadena de abogacía, ahora está en tercer año, no se ha llevado a materias nunca, nada, y está convencida de que va a ser abogacía justamente atravesada por todo lo que nos pasó, y más porque también me acompaña en todas estas cosas que hacemos, entonces también se da cuenta de esa necesidad, ¿no?, de abogados que tenemos, y un montón de cosas, es muy madura, ya al extremo de haber pensado esto y tenerlo claro, porque a los 15 años hay que tener cosas claras, ella tiene claro eso realmente, pero es su personalidad ya ser así, muy adulta. ¿Y a qué fue la baile? Al CEPEN 54, ahí en San Lorenzo, en el barco. Bueno, el testimonio ya logramos encontrarnos. ¿Cómo la conociste a Gladys Rodríguez? A mi mamá, ¿cómo la conociste a mi mamá? A Gladys la conocí en el peor momento de vida, me hizo gustar conocerla en otras circunstancias, pero bueno, la vida nos llevó a juntarnos en aquel hospital, mientras Brian estaba agonizando, yo, o sea, nada, imagínate una situación como esa, mi cabeza era realmente, nada, un desastre, pero entre toda esta gente que rodeaba y que me venía y me hablaba de cosas que obviamente no entendía, porque yo hasta ahí no entendía de nada, sí la recuerdo, ella muy constante, muy presente, cerca, y hablarme con mucho respeto a haberse acercado, había mucha gente en el hospital, y yo estaba presente. Yo, eso también me llamó mucho la atención, vi que era una persona grande, vi que estaba tantas horas ahí, tantas horas ahí, no la conocía, en entremedio de toda mi familia que estaba ahí, estaba ella, y mucha gente que no conocía también estaba ella. Cuando a mí me avisan, en un momento, un periodista adentro, de que yo no sabía de lo que estaba pasando afuera, yo estaba preocupada por lo que pasaba con mi hijo adentro. Cuando a mí me avisan de que, bueno, nada, me notifican ya que Brian había fallecido, entró en una crisis terrible en el hospital, obviamente, por la pérdida de Brian, y en esa locura, en ese grito, en esos llantos, en un momento, ella se me acerca, me toma de los hombros, se me lleva contra una pared, con fuerza, y me dijo, ahí afuera hay un montón de medios, hay un montón de gente ahí afuera, me dice, vos tenés dos opciones en este momento, o te quedás acá quebrada llorando por tu hijo, o salís a defenderlo y a pelear por él. Eso no me lo olvido nunca, fue un sacudón, y me agarró el brazo y me dijo, vamos, salí afuera, salí afuera a defender a tu hijo, porque tu hijo lo están matando de vuelta. Y me acuerdo que me llenó en ese momento de, no sé si bronca, oido, dolor, tristeza, todo, pero fue como que fue el detonante, para que yo salga a dar la entrevista que había afuera. Yo si tienen registro de esa entrevista, yo salí totalmente prendida a fuego, yo no salí quebrada ni llorando, obviamente que lloraba, se me caían las lágrimas, porque mi hijo acababa de morir, pero fortalecida por esas cinco o seis palabras que salieron de su boca y que me dieron la fuerza, y me dieron la claridad. Y cuando salí afuera, solamente habían cientos de personas, no tenían ni noción de lo que estaba pasando, fueron un montón de medios cubriendo lo que estaba pasando, y yo salí fortalecida por esas palabras que ella me dio. Ese fue mi encuentro con Gladys, mi primer encuentro con ella. ¿Cómo continuó esa relación con Gladys? Viste que el destino, no sé, creo en el destino. No sé por qué unos días antes, así entre una cosa, una nota, en el diario que te lleva otra, siempre fui a leer bastante, y leí lo de la masacre de Zainuco, días antes, no creo que haya pasado dos semanas de ese día. Leí la masacre de Zainuco, leí del reconocimiento que hace la organización Zainuco hacia el periodista... Aben Chanetton. Entonces, como que no conocía la historia y la estuve leyendo, y empecé a conocer, o sea, de ese mismo que leía, leía del rol de Zainuco, con respecto a las fuerzas represivas, y todo eso. Nada, pasó de mí, como algo más de lo que te pasa, ¿no? Después de todo este momento, que pasa toda esta situación, que tengo una charla con Gladys, no recuerdo en qué contexto, obviamente en todo esto, muy triste, pero no sé en qué decir en un momento, ella me dice que es integrante de Zainuco. Para esto habían llegado a mí varios abogados para poder representarme. De cualquier manera, no era algo que yo me pudiese ocupar, porque sinceramente no pensaba en eso. Pero cuando ella me dijo eso, volví de esas dos semanas atrás, o esa semana atrás en la que había leído eso, y entendía que estaba al lado de una persona que realmente me podía ayudar, porque yo lo había leído, que lo había leído, porque no sé cómo llega eso. Ya sabía quién era, sabía de qué me estaba hablando cuando me dijo Zainuco, sabía qué rol tenía en la sociedad Zainuco. Y obviamente que le dije, sí, sí, quiero que ustedes, creo que ustedes, ya sabía quiénes eran, ya los había leído. Y comenzamos, ¿no? Y comienza este vínculo con Gladys, que pasa a ser, yo pienso que, pasó de ser una cuestión de militante de ella, o una cuestión de su rol social, a hacer una amistad. Hacer una amistad, totalmente. Allá, no solamente, o sea, ella compartía este dolor que yo atravesaba a mi lado como una niña. Y sentarnos, así como estamos ahora, a conversar de cuestiones políticas que yo no entendía. Y a decirme, a darme claridad, políticos, de un montón de cosas que yo no sabía. Y realmente, como yo siempre digo, me dio un curso acelerado de política y de un montón de cosas y de cómo funcionaba el sistema, cómo funcionaba el Estado, cuál era el rol de la fuerza represiva. Totalmente he cambiado de lo que mi cabeza había conocido y sabido en toda mi vida. Del rol de la policía era totalmente diferente del que Gladys me contaba. Pero ahí me cayeron todas las fichas. Supe todo. Supe todo. Tenía tantas cosas para decirme que fue como que pude reguardar toda esa información en mi cabeza y que es re valioso. Es un tesoro enorme que me dio la posibilidad y la claridad de poder luchar hasta el día de hoy. Con la claridad que ella me dejó instalada con cada cosa que me enseñó. Realmente, un ángel guardián. Siempre digo eso. No soy ni religiosa ni creo en cuestiones. Pero realmente, si uno tiene que decir que, o ponerle un nombre a Gladys o ubicarla en algo, sería como un ángel guardián porque después de mucho tiempo ya no estuvo con nosotros. Ya después ella enfermó, pero como que tenía que cumplir ese rol. Siempre lo siento. Cerrar su vida o su rol o lo que ella vivió atravesó cuando en la dictadura, cuando fue desaparecida, antes de terminar su vida haciendo lo que hizo. Que fue acompañarme y buscar justicia por un pibe pobre en un barrio. Y que llevó por delante un juicio enorme multitudinario de personas afuera y que tuvo una movilización enorme gracias al acompañamiento que me dio Gladys y de la conciencia que creo en mí para llevar adelante esa pelea y ella fallece, creo que fue una semana o dos semanas antes del juicio de Brian, pero totalmente yo creo que tranquila de saber que hasta el último momento luchó, hizo lo que sentía que tenía que hacer y logró la condena de un policía perpetua que fue en aquel momento. Así que ese es el rol que creo que tuvo que venir a cumplir este mundo y lo hizo. A mí me re emociona escucharte y te agradezco un montonazo que nos estés compartiendo todo esto. Y creo que también me emociona porque es tan recíproco lo que vos estás comentando. mi abuela te admiraba tanto y nada, en esto que vos la definís como tu ángel guardián, yo en algunas notas también te he escuchado hablar de ella en términos de que es tu superhéroe, ¿no? La has definido como tu superhéroe y ella te definió como madre coraje y me parece que está re bueno retomar eso, cómo te hizo sentir, a qué te parece que aludía con esa definición de madre coraje, ¿no? Y ella internada esperándote y cuando vos entraste a verla, ella, nada, se le iluminó la cara y lo que seguía pidiendo internada y todo era justicia por Brian, ¿no? En esos momentos yo atravesé algo muy difícil porque yo, por ejemplo, también desde la ignorancia muchas veces, yo nunca tuve la, ni conocí a una persona que padezca esta enfermedad, que la que padezca la isla. Entonces yo no podía, sentí como mucho dolor eso porque no tuve la posibilidad de acercarme a ella porque las personas me decían que no se podía, que ella no podía hablar, que ella, y yo respetaba eso, respetaba que estaba, que ya estaba enferma y que no podíamos hablar, pero me pasan una marcha, estaba en plena marcha cuando llega, nunca me olvido, llegó Otton, ¿cómo es? Priscila Otton, Priscila Otton llega a una marcha corriendo con un papel en la mano diciéndome, Gladys quiere que vayas a verla, y yo le digo, pero yo cuando voy nunca pude verla, nunca pude hablar, siempre estuve afuera, nunca tenía la posibilidad de entrar, yo no entiendo ni por qué sé, y me dice, porque yo no pude verla ni conversar con ella, cuando ella me dijo eso, yo fui, corrí hasta el policlínico desde donde estaba, y cuando llegué, ella ya no podía casi hablar, apenas susurraba, y me susurró algunas cosas que fueron muy fuertes, que pueden ser aceptables o no aceptables, porque Gladys, todos sabemos cómo era con su personalidad, me dijo cosas muy fuertes que yo tenía que hacer, y me entrega este papel, que le había pedido a Priscila Otton que escribiera, donde me pedía que la vaya a ver, y que me decía esto, no de madre coraje, y pedía justicia a Paul Ryan en este papelito que ella le pidió a Priscila Otton que escribiera, y me da mucha tristeza no haber tenido la posibilidad de haber conversado más con ella en aquella circunstancia, porque realmente estaba muy débil, pero sí, no me olvido nunca las cosas que me dijo al oído, con sus susurros, y creo que eso es lo que me mantiene en pie, que me mantiene en esta lucha constante, me dejó una tarea que se va haciendo, que si bien el camino ha sido difícil, cada vez lo voy conociendo más, lo voy allanando más, y creo que estoy en este momento realmente empoderada con el lugar que ella me dejó, y otra vez, o sea, agradecerle eso, porque en momentos pensé que no era capaz, hoy por ahí siento que nada, hay algo en ella sigue corriendo en mí para tener la fortaleza que tengo, para seguir apoyando y luchando por otras familias. El documental que vamos a hacer se llama La Gladis Calle de Libertad, ¿qué te dice esas palabras? Yo pienso que los oprimidos, esta gente que Gladis, el día que decidió defender a la gente que nadie defendió, nadie decidió defender, defender, y a gente que estaba olvidada, que nadie se quería hacer cargo. Yo me acuerdo que no entendía a veces, le digo, Gladis, ¿por qué defendés presos? O sea, ¿por qué Zainuco defende presos? Y Gladis me empezó a explicar algo que no habían tomado conciencia, ni yo, ni creo que nadie en la sociedad, que son todos pibes pobres, que las circunstancias, que la vida, que un montón de cosas han llevado a que la cárcel está llena de pibes pobres y no de gente con guantes blancos, que los delincuentes más grandes estaban todos en libertad viviendo en sus mansiones en diferentes lugares, pero las condenas las pagaban la pobreza de nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro barrio, Brian, y todos los pibes asesinados, torturados, y los que estaban detenidos y presos, y que había que defender porque era un rol, había una parte de la sociedad que estaba siendo realmente discriminada y encerrada por ser pobres. Tiene que ver para mí esto, ¿no?, del camino de la libertad, ¿no?, de que si pensáramos que Gladys tuviese que idealizar un mundo, sería este, en el que podíamos ser todos iguales, en el que en este camino de libertad seamos todos, todos tengamos la posibilidad de tener esta libertad de decidir, de elegir, de luchar, de vivir, de no tener que estar encerrados porque las condiciones sociales nos llevaron a eso, y de saber que la responsabilidad no cae en estos pibes que están presos, no cae en Brian ni en ningún pio asesinado por la policía, cae por un sistema que justamente eso es lo que quiere, descarta a las personas, y creo que este camino de libertad tenía que ver con eso, ¿no?, que Gladys quería, este camino de libertad, que la libertad sea para todos. Vos hablás mucho de Gladys como militante, con esa cuestión de que terminaron siendo, hay una amistad, hay una cuestión, un vínculo, un corazón, un modelo de militancia que abrazaste y que creés que, por lo que te escucho, creés que es el camino, que hay otros modelos en los cuales no te sumaste. Definime, ¿cómo era entonces? ¿Qué era lo que rescatabas de Gladys? Gladys era muy graciosa a veces para contarte las cosas. Era una mujer muy inteligente, pero muy graciosa porque por ahí te decía las cosas de manera mía. Yo caminé y me hice por tantas cuestiones políticas y estoy tan arrepentida que pienso en eso y digo, claro, me iba explicando esto, de la importancia de mantener esta independencia, de que no pertenezcas a nadie, de que le había pasado que justamente a partir de, que su trayectoria tuvo que ver con activar cuestiones políticas, un montón de cosas, pero ella creo que fue muy clara en ese sentido conmigo cuando me pidió y porque yo sé que estaba segura de lo que me decía, de esto de que mantener la independencia era importante para poder trascender. No trascender por una cuestión de una necesidad de protagonismo, sino por el mensaje, que trascienda el mensaje. El mensaje trasciende cuando más allá de las posibilidades, obviamente, las muy bajas que tengo yo, soy una persona de clase pobre y la gente que me acompaña también y para nosotros todos el doble edificio que cualquier otra organización que está totalmente ya formada y que tiene la posibilidad de ayudar personas. Nosotros no, pero me dignifica a mí el mensaje de ILAIS, la independencia, la posibilidad de elegir qué pasó a dar sin tener la presión de nadie sin que nadie me había que hacer ni qué decir. Entonces, ese es el mensaje que yo rescato de ILAIS, mantener mi independencia y cada cosa que se que me enseñó fue un camino para bien y a medida que pasa el tiempo como yo veo que sigue siendo, que su mensaje quedó instalado y que es así como ella me dijo. Cada vez tengo más claridad de lo que ella me dijo. ¿Algo que te gustaría agregar? ¿Qué lindo pañuelo tenés? Ah, bueno, hablemos del pañuelo. Es de ILAIS. Es de ILAIS. Igual que a veces, bueno, hablamos de ILAIS como que, bueno, ya ILAIS no está, pero yo no la recuerdo a ILAIS como... Para mí, no sé, las almas no mueren, dice un cantante, un conocido de la región. Las almas no mueren. Nunca las llamó por muertas, por muertas siempre. Por ejemplo, cuando pasan situaciones en las que hay que ponerse el pañuelo porque se va a pinchar o hay que salir a apoyar a alguien o hay que salir a la calle a marchar, siempre le pido fuerzas a ella, siempre le pido que me dé claridad, que me dé... Nada, las fuerzas para continuar adelante. Y este es mi pañuelo de lucha, es ella, es el pañuelo de ILAIS. Nada, cada cosita que puede... Tengo algunas cositas de ILAIS. Tengo un libro que es 100 años de soledad, tengo este pañuelito, tengo una cajita de madera de yerba que está un poco herida, pero la guardo ahí y una mesita ratona de ILAIS. Estas cosas en mi casa son mi templo, es ILAIS, es ILAIS, es donde charlamos, es donde yo la pienso y nada, y el pañuelo que me acompaña en la calle. que tenía que fumar marihuana, por sí, tenemos una aventura, le conseguimos prestado el auto a Blanquín, casi chocamos, casi chocamos, estábamos consiguiendo marihuana por todo el marido, y nada, y nos matábamos mucho de risa a las dos porque, claro, era como que éramos dos adolescentes, consiguiendo marihuana. Y consiguieron, y consiguieron, sí, sí. Y de ahí es que Angie cuenta la anécdota de que la llama Gladys, que vivía enfrente de Angie, que me dice, vení que vamos a fumarle un porro, no sé qué, y Angie dice, pero yo soy más joven, lo tenía que conseguir yo. Claudia me dice, vamos a mentir a la Blanquita, vamos a decirle que tenemos que hacer un trámite, que nos preste el auto, y vamos a ir hasta allá. Bueno, dale, dale, mentimos, por lo que salimos para la calle, vamos a ir al bar, y viene un auto y casi nos atropezó, casi nos atropezó, y encima manejaba a ella. Sí, sí, sí. Sí, mi hijo de puta. Salimos para el oeste, andábamos allá, vamos a tomar. Así que por eso, nada, fue esta relación de amistad, y se terminó esta amistad, y de, no, y otra cosa muy linda era que me acuerdo que terminaban las marchas y me hacía, y yo primero, y yo, bueno, hace cinco meses, vamos a tomar una birra. Y me acuerdo que todas las marchas eran el código, porque viste, que siempre, nunca nos los dejaban ir, entre que me entrevistaban a mí o a ella, como que, entonces el código era que nos encontrábamos en Homero, viste, como que en Homero es una cervecería que está bien un poco, entonces cuando más o menos yo veía que ya no estaba, ya estaba ahí, ya estaba. O yo me di, en el momento que yo podía zafar me iba yo y por ahí llegaba, y yo, ay, por fin, y nos sentábamos y nos tomábamos dos jarras de un litro de birra, dos jarras, con papas fritas. Esa es la policía, esa no la sabía. Eso no lo podemos sacar. Pero bueno, uno va a dar unas dos jarras de cerveza, pero dos. Vas a decir todo en el documental. Claro, claro. No, 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 eso es. Pero el porro, viste que, esto es entre nosotros. Cuando hablamos del tema del porro, salió, salió. Yo ni me enteré. Sí, no, estas eran cosas que pasaban para el hilo y de todo lo que estaba pasando.